Mientras tanto vamos a pasar con la cocina de hoy día para preparar unas botanas deliciosas para que puedan aprovechar cuando ven los premios. Tomata, esta noche se va a disfrutar porque esta noche son los premios viewers de la música latina y hay muchísimos artistas y la receta de hoy es inspirada a la noche que vas a pasar hoy para que no coja lucha y diga cocinando que tu marido vino, nada de esto. Tenemos lo tuyo que vamos a hacer. Claro que sí familia, vamos a hacer nuestra primera botana, vamos a hacer una brusqueta o un pan tostado con tomate. Mi chiqui, por favor, agrégale la sal, que no puede faltar, tú sabes cómo eres tú con la sal. Señores, esto es sumamente fácil, te agarran un tomatico, lo pelan y lo guayas. Creo que es de las primeras recetas que le permiten hacer la sal y pimienta dentada a la chiqui. Sí, agrégale pimienta, mechiquita, y vamos a agregarle también romero y orégano fresco. Este va a dar un toque increíble. Pueden utilizar cualquier pan que tengan en su casa, pan cuadrado, baguette, como ustedes lo quieran, lo pueden hacer. Lo importante es que lo doren. Pero espérate, mi Raffi, ese pancito tiene algo antes ahí, yo lo veo doradito. Mira, yo le pausé un poco de ajito, un poco de ajito para darle un toque. Me encanta que siempre estás pendiente, mi Dano. Claro, yo veo ahí como... Vamos a agregarle un jamón serrano o prosciutto, es más, y si no tienen ese, pueden utilizar el que ustedes tengan en casa. Mira, lo van a poner así y lo vamos a decorar. Ya tenemos nuestra primera... ¿Cómo que se llama esa matica? Esto es orégano fresco, mira, mi chiquita, mira, aquí, para el platico. Luego vamos con el otro. Familia, unas galletas de soda, que me encanta esta preparación porque es un pedacito pequeño que llevamos a la boca y es súper rico. Esos son saladitas, ¿no? Sí, pero... Esas se ven como, como... O sea, no blanca, blanca, sino como integrales, o puede ser... Sí, estas son integrales, en este caso estas son integrales. Claro, porque usted está a dieta. Y esto es una mermelada de mango y un chino habanero. Le coloqué queso, crema. Uy, qué rico. No, esto es espectacular, esta mezcla. ¿Qué le estás poniendo a esa mermelada? Habanero, habanero. Sí, esto pica. Sí, porque Jerry se estaba quejando, dice, aquí yo no voy a picarte aquí. Jerry, ya te tenemos aquí tu picantico, papá. Mi Jerry es picoso. Jerry tiene para que coma, papá. Jerry, entra a mi Jerry. Es que traen un traje esta noche. Esto es una delicia. Ah, huele bien, bueno, bien. Y por último, les tengo una preparación de yogur que me encanta. Yogur griego sin sabor, ¿verdad? Un poco de cilantro. Mi chiqui, venga, ayúdame aquí con el ajo. Un poquito de ajo, mi chiqui, un poquito. Un toquecito de ajo. ¿Sí? Ok. ¿Y sal de pimienta no lleva? No, por favor, no puede faltar la sal de pimienta. También vamos a agregarle zumo de limón o jugo de limón recién exprimido. Con mermelada. Por favor, mi chiqui. Oigan lo que yo siento. Voy a ser honesta, porque es que yo estoy honesta. A ver. Yo siento que yo le digo al chef, sal y pimienta. Aunque no lleve sal y pimienta, él me dice que sí. Sí, sí, sí. Puede ser un postre. Un hombre inteligente sabe que la mujer siempre va a tener la razón. Así que yo no le llevo la contraria a mi chiqui. Vamos a utilizar un vasito y vamos a vaciar nuestro yogur. Que me está haciendo la boca agua. Y también. Y también. Vamos a utilizar unas zanahorias. Un celeri. Y vamos a acompañarlo de unos tomatitos chelis. Estos premios, estos premios Billboard tienen esta gente hoy. Ellos me amanecieron con un gusto en su alma. Hasta pérselo porque es la que menos relaja. Está ella bañada. Jerry. Ven. Ya aprobó, ya aprobó. Tiene picante, Jerry. Tú no has aprobado. A Chevy ya sabes que le encanta, güey. Se moría. En su boquita. Family, mientras él le está dando su mamita, estas son unas botanas que usted puede compartir con la amiga, con tu vecina, con tu pareja, con tus hijos. Disfrutando esta noche de los premios Billboard de la música latina. No se lo pierda, porque esto va a estar rico. Con todo. Sabroso. Y para que me vean también estas alfombras tú, las tiñas. Véngelo. Y para que me vean también estas alfombras.